Esto es el adiós, este es el final de nuestra historia. A través del freestyle veo el cielo que está llorando y mis ojos igual que el freestyle con mis lágrimas se están mojando, yo no sé por qué esto terminó en el fracaso. Me atormenta pensar que este adiós habrá de separarnos, porque sé que aunque intente olvidarte no podré lograrlo. Nunca más podré borrarte de mi vida, son tantas cosas que tan fácil no se olvidan, porque este amor seguirá en mí mientras yo viva. Yo no sé por qué esto terminó en el fracaso. Yo no sé por qué esto terminó en la calle, porque el recuerdo estará por todas partes. Y aunque lo intente, ya nunca más podré borrarte de mi vida. Son tantas cosas que tan fácil no se olvidan, porque este amor seguirá en mí mientras yo viva. Este amor seguirá en mí mientras yo viva. Yo llegaré hasta el final amándote a ti, mi vida. Este amor seguirá en mí mientras yo viva. Este amor seguirá en mí mientras yo viva. Yo te lo voy a jurar, que este amor no se puede evitar. Este amor seguirá mientras yo viva. Y por más que yo lo intente, no te borro de mi mente vida. Este amor seguirá en mí mientras yo viva. A mí me atormenta pensar que nunca te puedo olvidar. ¡Oye! 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 Este amor seguirá en mí mientras yo viva. Locamente enamorado estoy de ti. Tú eres mi capullo de alegría. Y este amor seguirá mientras yo viva. El cielo ya estoy llorando y con mis lágrimas me estoy mojando. ¡Qué llanto! Este amor seguirá mientras yo viva. Aunque te quiero olvidar, nunca lo podré lograr. Nunca jamás. Este amor seguirá mientras yo viva. Y esto sigue. Y esto sigue. Mientras yo viva. Este amor seguirá mientras yo viva. Este amor seguirá mientras yo viva. ¡Oye! 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 ¡Oye!